Seguimos avanzando en nuestro curso técnica del árbol y mostrando diversas opciones. Pues bien, vamos a... tenemos ya ahora el archivo tree credit, que es que hemos mirado con la variable pendiente crédito. Y vamos a editar un poquito el tema del árbol, cómo lo podríamos cambiar cosas. Y para ello, entonces, me voy a... tenemos que hacer la ruta tradicional. Voy a pasar valor del crédito, pasemos las otras variables que tenemos. Para que sea también más comprensible, tal vez, entonces voy a cambiar alguna parte de los criterios. Recuerden que en los criterios, aquí tengo el nodo padre necesita 100 datos mínimos. Yo voy a poner ahora, como hicimos la última vez, 400 y aquí 200. Eso, tal vez con un N grande como el que tenemos, nos garantiza que no quedan demasiadas ramificaciones. Es una opción. Recuerden que aquí uno podría cambiar el número de la profundidad. Aprovechamos para recordar que el máximo para el chai son 3, aunque lo puedo cambiar. Y para el CRT, que es el tema de regresión, y el quest son 5, lo que nos saldría como máximo. Este es un primer cambiecito que vamos a hacer acá, o que hice. Y lo demás es... vamos a tratar de manejar ese el tema de edición del árbol. Entonces, le doy a aceptar, y el objetivo aquí es ese, más de forma tal vez, pero a veces lo necesitamos también. Entonces, nos va a originar un árbol, le vamos a dar el doble clic, y vamos a mirar algunas opciones para leerlo. Porque es que a veces nos quedan unos arbolitos muy, supremamente frondosos, y no nos, no logramos identificarlo. Aquí está, nos hicimos validación, nos quedaron estas variables, eso ya más o menos lo conocemos, y este es el árbol. Entonces, démosle un doble clic, y lo maximizo. Aquí está en modo 100, es una opción, pero lo que quiero mostrar ahora, de alguna forma, son otros detalles. Por ejemplo, vámonos para cualquier nodo de ellos, vamos a este que dice nodo 3. Yo le voy a dar... ah, bueno, primero tengo aquí una opción de el mapa del árbol. Insisto, cuando tengo muchos, se me presta más, pero lo quise hacer así. Entonces, yo me puedo ir para alguno en específico. En modo 9, entonces se me va para el nodo 9, mire que queda un recuadrito. O si me quiero ir para el 4, se me queda un recuadrito, etcétera, etcétera. Ahora, si yo le doy doble clic a ese nodo, o a cualquier otro, se me activan estas posibilidades. ¿Cómo lo quiero destacar, o resaltar? Pues, usualmente podría uno pensar en los nodos terminales, como para más fácil la interpretación. Me voy a venir para este nodo 9. Y observen, los recuadritos son, en este caso, todos los bordes son negritos. Pero uno le puede cambiar de color. El azul y aplico. Observen que ya quedó azulito. Eso sí le coincide a todos. Pero puedo manejar el concepto de texto. El texto es, obviamente, lo que ya nos involucra interno. Tiene un tamaño bueno de 12 que le puse, pero lo puedo subir. Le puedo cambiar de tamaño, de color también a alguno específico o a todos. Ahí está. Lo acabamos de cambiar. Me cambiaron a tamaño 14. Y un color específico. El que bien consideremos. Vamos a ponerlo más bien de este azulito. O verde. Y aplico. Ahí se ve que puedo editarlo. También puedo cambiar incluso los nodos. Que son estos que tienen colorcito aquí malo y bueno. El bueno está como muy verde. Yo lo puedo cambiar si quisiera como para diferenciarlo otro colorcito. Y ahí cambió como un amarillo. Entonces, hay forma. Bueno, el editar es que puedo llegar a más posibilidades todavía. Entonces, uno le puede cambiar cuando tengo 5 o 6 categorías. A veces no se nos ve claro esta identificación de colores. También es cierto que el texto le puede uno cambiar incluso tamaños de letra. Lo puedo poner negrilla o cualquier otro. Y aplicar y observen cómo nos va cambiando. Nos cambia incluso la parte del texto. Entonces, estas son diversas posibilidades que nos permite el tema de presentación. Fundamentalmente. Y ver. Y claro, esta eléctrica así no se ve como tan clara. Vamos a poner esta lucilla más bien. Que nos puede quedar más fácil de entender. Ahora. Esto también se puede visualizar. Abrir esta ventanita. Se hace también por estas opciones de ventana. Yo aquí lo había hecho. Era con el doble clic. Y ya sabemos que le podemos cambiar diversas posibilidades de configuración. Sin contar la forma. Hay veces que puede ser más fácil de leer. De izquierda a derecha. Y aquí vemos la categoría original. Y hacia dónde va. Puede ser que hay muchas categorías de variables. Entonces, si lo coloco en este estilo de horizontal. Puede haber más fácil las diferentes opciones. Que si lo tengo de manera horizontal. Que a veces se nos escapa de acá. Entonces, viene a ser el tema de diseño. También lo podemos manejar al sentido inverso. Pero en cualquier caso. El tema de manejar el tamaño. O mirarlo porcentualmente. Más o menos. Nos puede facilitar también la lectura. Y sobre todo para la explicación. En un auditorio o algo. De nodos. Sobre todo terminales. Que son los que más interesan realmente. Porque son los que sí podrían identificar algún perfil. Hablando ahora de perfiles. Por ejemplo. ¿Cómo identificamos acá un perfil a los clientes? Digamos que se demoran para su pago. Está aquí el malo. El malo aquí hay un 42%. Para aquí hay un 82%. Pero este llega hasta aquí. Es lo que hablábamos pronto en otro ejemplo. Este llegó hasta aquí. Entonces ya lo único que tenemos aquí. Es que si tiene ingresos bajos. Y ya. Ahí paró. No hubo más opción. Sin embargo. También. Uno ya perfila. Este de acá que tenemos. Malo. Bueno. Aquí ya sería más bien uno bueno. El 82.4%. De. Si pagan. Digámoslo así. Pero tienen. Tienen. Bueno. Pero este es más. El 96.9% de los usuarios. Que tienen menos de cinco. Tarjetas de crédito. Y tienen ingresos altos. Porque recuerden. Que cuando diga mayores. Porque. Quiere decir. La otra categoría que siga. Entonces. Aquí se da. Al menos dos variables. El nivel de ingresos. Alto. Y menos de cinco. Tarjetas de crédito. La persona paga. Ahí se identifica. Algunas categorías. En el tema de. De este otro perfil. Acá. Tenemos. Un cinco. Bueno. Aquí hay muy parecidos. Pero aquí se ve un 88.8% de los que no pagan. Es un porcentaje alto. ¿Cuáles son estos. Estas personas. Son aquellos. Que vienen. Por el tema de. Ingresos medio. Cinco. O más. Tarjetas de crédito. Y edades. De menores de 28 años. Esa sería. Una. Personas. Con un perfil. En el cual. No estamos muy seguros. Es más. Mucho. Mucho porcentaje. No. Cancelaría. No paga el crédito. Entonces. Ahí es donde podemos identificar algunas rutas. De. De un perfil realmente. Comprometido. Para no hacerle el crédito. Y claro. Los buenos también. Pero aquí estarían muy parejos. Y este. Este sería un muy buen. Personaje para prestarle. El que llegó a este 96. Bien. Observen. Aprovechando este ejercicio. Estos porcentajes. Voy a mirar. Que. Cuál es la asertividad que se tiene. Y luego vamos a entrar. Otro concepto de ponderación. Entonces por ahora. Vamos a. Mirar acá. El tema de la clasificación. Y. Miremos. Aquí viene. El tema también. Que hemos conversado. Aquí prácticamente. Hay un 80 por ciento. De buena predicción. Es bueno. Obviamente. Es bueno. Pero. Qué pasa. Ya al interior de la organización. Qué es preferible. Qué uno. De los buenos. Se vaya como malo. Pues mal cliente. Me refiero. O una persona que. Realmente ha sido mal cliente. Sea considerado como bueno. Si es considerado como bueno. Es decir. Si nos equivocamos. Puede haber alto riesgo. De pérdida de dinero. En el otro. Más bien es que se deja de ganar un poco. Porque no le damos el crédito a una persona. Que seguramente nos va a pagar. Pero. La utilidad. Es. Un interés. O una plata. Que van a ganar. Pero no. Tal vez no es tan. Riesgoso. O tan. Oneroso. A la organización. Si. Deja. Si pasa lo contrario. Que la persona es. Tiene riesgo de pago. O no paga. Y nosotros lo dejamos como bueno. Esto es más riesgo. Entonces aquí. Pensaría uno. Realmente. Que es mejor. Subir. Este porcentaje. Acertar. Más. En. El porcentaje de. De personas con. Con riesgo. Mejorar ese porcentaje. En detrimento de lo otro. Pero es que para nosotros. Es más costoso esto. Eso lo podemos abordar. De la siguiente manera. Y lo vemos en el video.